¿Qué es Marco Enrique Jominami? Es decir lo que uno cree, Mónica, porque uno puede estar imputando cosas que son complejas. Por eso yo creo que lo más importante es atenerse nomás a los hechos y que cada persona que escucha tome su propia decisión. Y quizás en algún minuto el juez tendrá que tomar también su propia decisión. Lo que hasta ahora hemos conocido es que hubo una reunión entre Marco Enrique Jominami y Patricio Contese. Posterior a eso, su asesor, Wagner, le escribe a la secretaria de Contese diciendo estos 250 mil dólares son extra a lo que ya nos dan o al contrato que ya tenemos o lo incluye. Y ella le dice, bueno, pero Marco debiera saberlo. Esos son los hechos. De ahí que yo creo que más bien cada persona juzgue quién es lo que cree. Pero que la coincidencia de una reunión, la coincidencia que él va a una reunión, después ese mail y la secretaria le dice, pero Marco debiera saber. Es como que a uno lo mueve naturalmente a preguntas, ¿no es cierto? Marco Enrique Jominami ha dicho que tanto usted como Michelle Bachelet deberían transparentar los aportes reservados que recibieron. Más allá de que evidentemente el candidato no puede hacerlo porque no tiene el detalle exacto con la seguridad y la certeza de quienes le depositaron. ¿Estaría de acuerdo con una ley que permita que el CERVEL transparente esa información para todos los candidatos? De aquí adelante, naturalmente. ¿Hacia atrás? De hecho, no hacia atrás, no puedes. A ver, lo que pasa es, primero, Daniel, es súper importante no mezclar cosas. En un caso se está hablando de aportes que son ilegales, que están fuera de la ley. Y yo no veo por qué se trata de enredar esto con aportes que son legales, absolutamente de acuerdo a la ley. A algunas personas podrán no gustarle la ley. A algunas personas pensarán, por ejemplo, que 120 kilómetros por hora es muy poco y que debieran permitir 140 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Pero en la medida que existe un límite, en la medida también que en el tema del financiamiento de las campañas existía una forma legal de hacerlo, no veo por qué mezclar un aporte ilegal con la forma legal de hacer las cosas. Me parece que no tiene ningún sentido. Ahora, también quiero señalar lo siguiente, Daniel. Cuando se diseñó esta ley en que no se conocía quién daba a quién y cuánto, aquí hay una doble protección. Hay una protección, obviamente, desde el punto de vista que lo que se quiere es que el candidato no quede atado con ninguna empresa. No tiene cómo saber si le dieron o no le dieron. Pero también hay una protección a la empresa. Porque si ustedes vieron, ¿no es cierto?, cómo se ha dicho que el ex ministro del Interior habría presionado al director del Servicio de Impuestos Internos para que no se querellaran en el tema de Sochimich, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, uno podría decir qué empresa estaría dispuesta a darle a un candidato que va a perder, sabiendo que después el nuevo gobierno podría vengarse, efectivamente, ¿no es cierto?, de las empresas que le dieron al candidato rival. Así que hay una doble protección. Hay una protección a las empresas que le van a donar a un candidato que probablemente va a perder, que era el caso mío, y por lo tanto no veo por qué si una empresa dio en determinadas condiciones, que era de reserva, en forma retroactiva, vamos a levantar ese secreto. No hay absolutamente ningún sentido de eso. Usted cuando respondió al emplazamiento a Marco Enrique Ominami, mencionó también, yo no viajé en el avión privado de SQM o de Contese a hacer ninguna visita. Quiero saber si usted considera que quienes lo hicieron, como por ejemplo Quintana, Toá, Pizarro, cometieron actos inapropiados o cuestionables desde el punto de vista ético. A ver, si en mi trabajo no tengo nada que ver con una determinada empresa, uno podría decir, bueno, fueron a enterarse de cómo funcionan las cosas. Pero también uno podría decir, bueno, pero si no tienen nada que hacer en su trabajo con lo que hace esa empresa, entonces ¿para qué fueron? Yo siento que en general uno tiene que tener, obviamente, relación con qué es lo que está pasando en el mundo real. Cuando se está haciendo una ley, por ejemplo, que va a afectar a la banca, se debe escuchar a los banqueros. Pero ojalá se les escuche en la comisión, cuando están todos los demás miembros presentes y donde todas las preguntas y todas las respuestas las están escuchando todas en forma simultánea. Eso es el ideal. Creo que mucha reunión privada puede llevar finalmente a malos entendidos. No estoy diciendo que necesariamente sea así, no estoy diciendo necesariamente que sea poco ético, no estoy acusando a nadie, pero creo que en estos temas, no solamente, como decía la mujer del César, no tiene solamente que serlo, sino que también parecerlo. Y nos estamos comprando muchos problemas como país, justamente por no haber sido cuidadosos en muchas de estas cosas. Hablando de reuniones privadas, en su declaración ante la Fiscalía, el exdirector de Impuestos Internos, Michel Jorrat, ha dicho que se le convocó a una reunión en la cual el abogado Samuel Donoso, que estaba representando a Patricio Contese, dentro del contexto del gobierno aparecía haciendo preguntas y haciendo averiguaciones para el tema de organizar la defensa. ¿Qué le parece que se haya dado ese tipo de reuniones en la cual, al parecer, se mezclaba la defensa de CQM con lo que estaba haciendo la moneda? Bueno, yo creo que eso ya es bastante evidente que ocurrió. No solamente el señor abogado Donoso, aparentemente incluso el exministro del Interior estaba preocupado de que lo que estaba sucediendo, en ese caso no era para la defensa de Contese, sino probablemente también con su propio futuro. Y por eso es que realmente el tema, ¿no es cierto?, si nosotros queremos tener un país limpio y en que las instituciones funcionen mejor, yo he dicho desde el primer día que lo primero que necesitamos es que el Servicio de Impuestos Internos sea independiente, que tenga un gobierno corporativo, perdón, parecido al del Banco Central. Lo mismo debe suceder con la Dirección del Trabajo, con la Superintendencia de Valores y Seguro, con la Superintendencia de Bancos, con cualquier realmente institución que tenga las facultades de fiscalizar y también de sancionar. Porque la verdad es que lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es que Chile es un país demasiado pequeño, en que la gente más increíble, que uno pensaba que eran como el aceite y el vinagre y que nunca se iban a juntar, al final se juntaron, ¿no es cierto?, y compartían y se financiaban y se hacían favores. En fin, por eso que yo creo que tener gobiernos corporativos, en que las decisiones se toman mediante un directorio, en que no hay la posibilidad de que el gobierno de turno establezca ningún tipo de presión ni ningún tipo de pregunta, sin que esto suene, todas las alarmas, ¿no es cierto?, que debieron sonar, creo que realmente es lo único sano para mirar a futuro. Creo que todos los proyectos de ley que están mandando respecto de probidad no son los más importantes, estos son los más importantes, porque estos son los que le dan la garra al gobierno de turno y por lo tanto los que permiten que un gobierno de turno, ¿no es cierto?, chantaje, presione, en fin. Señora Matei, en la misma declaración también Jorrat dice que el senador Juan Antonio Coloma se reunió con él, le pasó incluso un documento para decirle que desde su perspectiva no se estaba actuando con igual dureza con un sector que con otro y para pedirle además que fuera justo en cuanto a los casos que iban a seguir, se estaban siguiendo los casos, bueno ya sabemos cuáles estaban siguiendo, con varios militantes de la UDI. ¿Qué le parece que se reúna un senador de la República con el director de Impuestos Internos? A ver, si fue para decirle exactamente eso, que era lo mismo que estaba diciendo el senador en público, me parece, no sé si es que esa reunión se dio a conocer o no se dio a conocer, si existió una reunión, recuerde que yo también tuve una reunión con el señor Jorrat, yo le di a conocer y dije exactamente, dije en público exactamente lo que se había hablado, entonces yo siempre siento que lo grave, Mónica, es cuando se trata de hablar en algo que uno quisiera que no saliera a la luz pública, en la medida que uno habla algo y lo da a conocer y es todo transparente, me da la impresión que no hay posibilidad ahí de influir, que es en realidad lo más complejo. Y esto de que la UDI ha sentido, digamos, de que ha habido una mano distinta para tratar los casos que han afectado al sector de la Alianza versus a los sectores de la nueva mayoría, es algo que incluso yo lo he dicho en forma pública en reiteradas veces y también después he señalado que he tenido mucho gusto en decir que me retracto porque he sentido que la Fiscalía realmente está haciendo su trabajo como corresponde. En otro tema, un correligionario suyo, además ex colega en el Senado, el senador Jaime Orpiz, reconoció ya haber recibido dinero de parte de Corpesca en el momento en que no solo se tramitaba la ley de pesca, también él presentó algunas indicaciones que tenían que ver con el tema de las capturas en la zona norte que involucraban directamente a Corpesca. ¿Le ha defraudado lo que ha sabido de las actuaciones del senador Orpiz? Daniel, me ha dolido en el alma. La verdad es que a poca gente le tengo tanto cariño como a Jaime, se lo sigo teniendo. Cuando uno ve cómo él vive, cómo se viste en el auto que anda, en la casa que tiene, la verdad es que no es una persona que viva ni con lujos, ni de lujos, ni nada. No es una persona apegada al dinero. Y la verdad es que esto obviamente que es absolutamente irregular, absolutamente irregular. Y en eso no quiero tener absolutamente ninguna doble lectura, pero te quiero decir que lo que me ha provocado es básicamente dolor, porque no calza con una persona que quisiera enriquecerse de ninguna manera. ¿Cuándo la justificación justamente es que esto fue para pagar deuda de una campaña política? No, no, si no hay justificación. No hay justificación, Mónica, ninguna. Porque la verdad es que se pague, ¿no es cierto?, mediante cheques todos los meses o que se le pague mediante una asesoría verbal a tus hijos, es más o menos lo mismo. Y sea para campaña o sea por el bolsillo, igual se está haciendo algo que la ley no permite. Así que no hay justificación, Mónica. Lo que te estoy diciendo sí es que de verdad me ha producido mucho dolor. Si es que quería ir al razonamiento que se dice que, como es para campaña política, eso no sería enriquecimiento personal. Pero, ¿qué diferencia hay entre una deuda de campaña que te hace ser más pobre, si es que la pagas tú, o menos rico, si es que la pagas tú, que gastárselo en otra cosa? ¿Por qué tendría que tener una distinta calidad moral? Yo no veo demasiado la diferencia, Mónica. Y te aseguro que la mayoría de los chilenos finalmente no hacen tampoco mucha distinción sobre si el dinero fue a una campaña o fue al bolsillo. Porque como tú dices, finalmente, si tú lo hubieras pagado de tu bolsillo, tendrías menos dinero. Así que yo siento, digamos, que lo que no se debe, no se debe nomás. Y más allá de lo que determina finalmente la investigación judicial, desde el punto de vista de la responsabilidad política, ¿debería seguir al senador Orpígeno en el Senado? Yo creo que en este minuto, todos los que están ahí tienen que seguir hasta que la justicia diga lo contrario. Si es que la justicia dice lo contrario, no lo sabemos. Hay un senador en este momento que ya está desaforado por la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema. Esa es la forma en que una persona que está electa es removida. Evelyn Matei, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Premium. Que tengan muy buenas noches. Que tengan ustedes también y todas las personas que están escuchando una buena noche. Gracias.